o queriendo saber qué pasa con la campaña antigripal, si es que ustedes tienen alguna novedad. Mirá, esto no escapa mucho de lo que sucedió el año pasado. En noviembre, octubre, noviembre del 2020, el año pasado, los laboratorios que comercializan la vacuna antigripal largaron una preventa a las droguerías, por ende a las farmacias. Hubieron farmacias acá en Mendoza que compraron vacunas, aproximadamente entre 4.000 y 5.000 dosis. Esas dosis ya están en algunas farmacias en Mendoza y han estado aplicando la misma. Pero acá lo que tenemos que recordar es lo que sucedió el año pasado con la vacuna antigripal, sobre todo con el cronograma de vacunación de PAMI, que es lo que más moviliza a nuestros abuelos. PAMI ya pidió la nómina de farmacias que van a vacunar a la Confederación Farmacéutica Argentina. La confederación se la pasó. El año pasado hubo un déficit de vacuna en la primera y segunda, digamos, distribución de vacunas. Y después en la tercera terminaron sobrando. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy el gobierno está enfocado estrictamente en vacunar con SARS-CoV-2 o COVID-19, para que todos lo entendamos. Entonces, hasta que no esté una gran masa de esa población mayor de 70 vacunados, yo creo que el cronograma de vacunación de PAMI va a estar un poco demorado. De todas maneras, siempre han empezado a mediados de abril y las farmacias de Mendoza ya estamos todas abiertas a esta posibilidad. Para que quede claro entonces, Mario, esas 5.000 dosis que fueron compradas por las farmacias el año pasado, ¿están disponibles en las farmacias pero para aquellos que tienen algún tipo de prepaga? Exactamente, Agustina. Lo que sucede es que, bueno, la farmacia riesga haciendo una precompra de una vacuna que en muchos casos es suministrada también por el Estado, como en el caso de la vacuna antiripal de PAMI. Porque no nos olvidemos que los programas de vacunación de PAMI los compra la Administración Pública a nivel nacional, el Ministerio de Salud, así que no hay. Entonces, bueno. Que son las gratuitas. Están precalculadas por los años anteriores. Claro. Mario, y en cuanto a la cantidad, ¿está fácil para adquirir la vacuna o ha tenido alguna modificación producto también de lo que los laboratorios ahora han puesto en marcha, que es la fabricación de la vacuna contra el coronavirus? Sí, de todas maneras, esto siempre es previsible porque trabajan con estadísticas de años anteriores. Es decir, el año pasado, ¿por qué faltó vacuna? Porque los años anteriores había, como cierto se trabaja en una estadística, tres años para atrás aproximadamente, tenían un pronóstico de una equivocación de vacunas. Cuando salió todo lo del COVID, era muy importante vacunarse contra la gripe porque era un motivo más de patología. Entonces, hubo mucha demanda de vacunas y se crearon los stocks. Este año los laboratorios han previsto esa situación, lo que pasa es que está demorada la distribución y la importación debido a que lo principal era la vacunación del COVID. Pero no creo que vaya a haber problema al momento de comenzar los programas de vacunación antiripal porque ya está previsto. Que va a haber requerimiento de la gente, eso tenga lo clarísimo que va a ser así. Ya lo están preguntando un montón. Porque es muy importante que se tome conciencia de la prevención. Aparte, qué mejor que sacarte la duda. Porque aparte, ¿tenés gripe y qué vas a pensar? ¿Que tenés coronavirus? Sí, tal cual. Es una línea muy delgada, ¿no? Por supuesto. Sí, totalmente. Mario, le agradecemos el contacto.